Chicos, chicas, hola todos, yo soy Córdenes Estados y esto es Antichamber, no sé si acordáis que nos quedamos aquí en el último episodio y nada, vamos a comenzarle vamos a ver si conseguimos avanzar, porque esto la verdad que está muy complicado conseguimos este arma voy a quitarnos aquí vale, lo he hecho mal, vale chicos así que vamos a empezar otra vez vale, vamos a empezar otra vez ahí aquí y empecemos hay que ir con cuidado, vale ahí he perdido uno y no me gusta un pelo bien, no sé por quién se escuchan de fondo pájaros pues habéis escuchado como hurracas o más bien quizás cuervos, ¿no? vamos, que es una cosa muy rara vaya, he perdido ahí otro vaya, he perdido otro más vale guay tenemos este punto y no llegamos a ese punto ¿sabes por qué nos faltan? y hay que pillar más ojo al dato, eh que juego más chungo no, no es chungo divertido pero raro raro, raro, raro ya vamos a ver el gana a ver eso no es ahora sí vamos abajo no sé cómo me agacho voy a cogerlos lateral el de arriba bien hemos perdido ahí alguno está complicado el jueguecito este pero es muy recomendable me ha gustado mucho o me está gustando mucho que ni que lado no y ahora aquí supongo bien y aquí otro qué pasa qué es esto que el juego sirve me la mojo y voy por aquí qué es esto qué es esto he pasado he pasado he pasado, vale he pasado y vale más movidas mentales no 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 ¿No mueve? No, nada. Claro, me parto el pecho, ¿sabes? Pero me estoy partiendo de risa. Bueno, tenemos esta puerta aquí. Que la voy a abrir. La voy a abrir, el mecanismo... Madre mía, este juego es una movida, ¿eh? Es una movida. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, yo creo que vamos a entrar por aquí y a ver qué pasa, ¿sabes? Porque... ¡Hala, tú! Aquí pierde las cosas, ¿sabes? ¡Qué bien! ¡Lo hemos pasado! No, no. Hombre. No, pues paso. ¡Vale! Lo queremos, tía. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tú, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es este juego? ¿Qué hay que hacer? Hombre, copón Que la caja se puede empujar Lo que me faltaba ¿Y qué hago? Pero si no puedo A lo mejor saltando A lo mejor desde ahí puedo saltar ahí, ¿sabes? ¿Quieres subir a... Ahí Vale Ojo al dato, ¿eh? Más movidas chungas de estas ¿Eh? Pues vale Pues vale Vale, hay que hacerlo bien, ¿no? A ver No, a ver ¡Hala, tú! Vale, espera Idea Idea Chunga, ¿vale? Porque esto es una castaña Estoy atascado, chicos Anda Acabo de ver algo Acabo de ver algo que puede ser interesante Te juego es una movida A ver aquí Vale Vale Esto no se van a decir Estas chungas, ¿no? Vale He avanzado a algún lado ¿Qué es, tío? Ya empezamos con las filiaciones chungas estas de narizas Yo creo que esto ya hemos estado, ¿no? Si, esto me suena, chicos Te hemos estado aquí en algún momento de nuestra vida, ¿no? Ojo, ¡eh! No, mira Va, no se ha ido Ojo, él La sensación total baja Ojo, no se ha ido Pau a ver aquí estamos que no en esta era así de acuerdo y así no y ya me ha ido ya la hemos liado para la rayada mental increíble mirábamos nos íbamos saltábamos aquí tiene que haber cosas chicos no sé y siempre está uno no 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 o No, hombre, no Otra vez aquí Igual, veis la vuelta y aparece esto, ¿sabes? Bueno, lo de los ojos Esto es una movida Bueno, bueno, este juego va a estar Este juego es... Uff Uff A ver Pues vale Pues aquí avanzábamos Hay que ir mirando, ¿no? Relájate 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 Oh, qué bien Qué mierda No sé lo que estoy haciendo No sé si esto es lo que hay que hacer, ¿vale? No sé No lo sé Esto es una castaña No me fastidies Nah ¿Cómo es posible tener tan malas fuertes? Venga Venga, va Y vamos por aquí Y vamos por aquí, ¿vale? Desaparecía todo Íbamos mirando esto Fijamente Fijamente Para que no se lo revolteara Ni nada por el estilo Y... Llegábamos aquí Y aparecía esto A ver Es un camino Sigamos Sigamos con el camino Esto... Yo estoy pasando mal, chicos De verdad, ¿eh? Es que vosotros lo veréis ahí Tranquilamente sentaditos Pero yo lo estoy pasando fatal Esto es horrible, ¿eh? Este juego... Madre mía, ¿eh? ¿Quién habrá inventado este juego? ¿Qué tipo de... De... De mente perversa Ha inventado este juego? Saltaría, pero... Es que... Sé que me voy a jugar con guantes, ¿sabes? No se ha inventado este juego... ¿Qué tipo de... Me voy a jugar con guantes... Se ha inventado el rival? ¿Qué tipo de... Mierda se ha relatado el rivalago? Oye ¿Qué juego? Está abierta la mente, eh Venga, cubito Muévete Nuestra vida es un cubo, eh Minecraft forever Venga, venga, avanza Supongo que tendrá algún tipo de fin a hacer esto Madre mía ¿Qué tipo de fin tiene? No tengo ni idea Pero espero que tenga alguno Porque esto es horrible Y si no, voy a parar el vídeo y ya A ver, venga, campeón ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te imaginas que dejas de mirar y vuelve a empezar otra vez? Te muere esto Venga, venga Que te estoy viendo, venga Que lo haces muy bien, eh Esto es horrible esto Es muy aburrido, eh ¿Vamos, campeón pues vale pues vale, esto esto es una castaña esto que hacía seguimos con tres no sé si es porque nos va a venir bien ahora para saltar vale esto es una movida oye, que pasa ahora otra vez el reloj el sol es asquerosillo bueno, bueno, pero esto que es venga o sea que tengo que ir despacito para poder pasar, ¿no? porque si no la pelota se vuelve loca y me da por saco que dice lo que pasa es que tiene un poco de pan se acuerda que es alguien para que tengan la pelota que es una pelota y que es una pelota que es una pelota que es una pelota ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Oye! ¡Hay un arma ahí! ¡Jol! ¡Nieblas! ¡Yo paso a ir para allá! ¡Vamos a ir para allá! ¡Vamos a ir para allá! No sé cómo hacer, chicos. A ver si me lo podéis dejar en comentarios cómo avanzo por aquí porque estoy un poco perdido, ¿vale? ¡Venga, chicos! ¡Mañana más y mejor! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!